En pleno auge de las redes sociales, donde hay espacios para cada actividad, ya sea buscar trabajo, compartir fotos o videos y hasta encontrar pareja, Pamela decidió crear una plataforma para los amantes de la lectura. Es un lugar donde puedes descubrir, recomendar y opinar sobre libros con otras personas, otros lectores. La idea es que tú sigues a personas que te interesan, como autores famosos, influencers, tus amigos, etc. Y lo que ves en tu actividad reciente es lo que están leyendo. La idea surgió cuando la estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México se dio cuenta de lo difícil que era elegir el próximo libro a leer. Yo me di cuenta un día que los mejores libros que yo descubría eran a través de mis amigos o de personas que admiraba. Ahí fue donde se me ocurrió, pues ya existe Instagram, donde están tus fotos, ya existe Twitter, donde están tus tweets, pero no hay ningún lugar donde pueda ir a ver el librero de esas personas que admiro o de esas personas que me interesa ver. Aunque al principio el proyecto no fue bien recibido debido a los bajos niveles de lectura en México, Pamela no se desanimó y decidió ponerlo a prueba. Lo que hice fue crear una página de Facebook, un estilo blog, hice un logo, puse el nombre de Vic, etc. y empecé a compartir posts para que las personas participaran sobre el libro. Y de repente tenía 25 mil seguidores en esa página de Facebook, participaban muchísimo, había miles de comentarios y likes y todo. Entonces realmente ahí fue cuando dije, bueno, pues sí, hay un mercado de personas que les gusta leer. Tras realizar un intercambio en la Universidad de Texas en Austin e ingresar a una aceleradora de negocios, finalmente Pamela logró lanzar Vic en octubre del año pasado. Lo lanzamos en la Fil Monterrey como un experimento así de a ver qué pasa, a ver si sí, ya que sea algo de verdad, fuera de Facebook, a ver cómo va. Y explotó, se hizo viral, ganamos muchísisísimos usuarios, cada día ganamos nuevos usuarios. Con usuarios Sobikers de México, España, Colombia, Perú y Venezuela, esta plataforma ha servido para intercambiar más de 150 mil recomendaciones literarias y está abierta a más personas que quieran compartir su experiencia con los libros. Ya tenemos alrededor de 30 autores famosos, influencers y estos llamados booktubers que ahorita están en mucho auge también. Ya tenemos a Benito Taibo, que lo máximo Benito ahí está compartiendo que lee, comparte una que otra frase. Tenemos a Sofía Macías, que fue nuestra primera autora, es la autora de Pequeño Cerdo Capitalista. Para México al Día, Liliana Sotelo.